Deportivo Quito sigue incorporando jugadores. Este lunes se presentó a las prácticas el delantero juvenil Marlon De Jesús, ex nacional. El delantero ecuatoriano definió su contrato con Deportivo Quito. Marlon De Jesús se suma a los chullas por un año con una condición. Llegamos al acuerdo de un préstamo con las condiciones de que después del mundial si hay la posibilidad de salir, podría salir sin ningún problema. Luego de firmar el contrato llegó al complejo para integrar ya las prácticas. Con su nueva institución. Bueno, se definió también porque el profesor Busto me da la confianza para estar en su equipo y ahora para jugar nada más va a depender de mí, de cómo trabaje. Así que Marlon De Jesús tiene que ponerse ahora en mente de que tiene que trabajar y será recomendado para los partidos. El joven atacante será inscrito este martes en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En Quito, Robin Novoa, Equavis.